La Navidad, ese peñazo Esas cenas de compromiso ¡Enselmo, le abro! Sí, sí Qué ganas tenía de veros, familia Sacar un vinito, brindemos, alegría, alegría ¡Cuida eso, modale, jovencito! ¡Aquí no tenemos de eso! Pero si quiere hacemos un jaino, hacemos un submarino que no flipas No, no, eso es ilegal, y es malo Más malo fue Hitler, y sale ahí, en los libros Pero... ¡Tenete esto, Enselmo! ¡Quiero que lo sepas! Lo comprendo, pero es Navidad, no podría... ¡Eres mierda, Enselmo, mierda! ¡Pareces un ñordo con ojos, te lo digo! Hola, soy Lowlogy Muchos me preguntáis cómo hago estos vídeos Ya que es Navidad, os podría dar software, trucos, consejos... Pero... Como veis... Estoy demasiado ocupado haciéndome paja... Soy emo, y estoy muy triste A este cacho de lobo le falta sal Y eso me hace llorar ¿Edward? ¡Ey! ¿Qué pasa Tron? Nada, que voy a hacer pizza y peli en mi Kelly, que si te quieres venir... Vale, yo llevaré una bolsa de retículos endoplasmáticos garrapiñados... ... ... ... ... Justin Bieber Oye, calla, anda que no me ha costado encontrar tu número, tío... Eh, que te comento... ...que voy a hacer pizza y peli en mi Kelly... ...y que no te pienso invitar... ¡Moñardón! Sorry, what is moñardón? Tú tampoco lo pasas bien en las cenas de compromiso... ...clica en el enlace de la descripción del vídeo... ...y verás el manifiesto contra las cenas de compromiso del fanpage de PizzaMobile... Anselmo, ¿con quién hablas? ¡Puedes ganar un año de pizza gratis! ¡Así podrías estirarte e invitarme a tu casa a cenar! ¡Ni lo sueñes! ¡Nos pertenaces! No te brushes... Sígueme No te平時